Buenos días a todos, muchas gracias por estar presente en nuestra charla, gracias una vez más a Ecosuministros por el apoyo de siempre que nos ha dado nuestra empresa, Berur, somos de parte del grupo Bersa y pues ya se los había comentado en la sesión anterior, pues somos una empresa ya de 43 años, la Urbana tiene 18 años y pues ahí están mis generales, siempre los pongo para cualquier complemento más que nada de información, con gusto, compartirla con gusto y pues servidor, ya tengo 20 años en este medio, ya voy para los 21, soy parasitólogo y estoy en la innovación y desarrollo prácticamente, pues estoy siempre en contacto con el medio profesional de controladores en todo el país Centroamérica y pues ya ves, nunca se termina de aprender estos temas y más que nada compartir lo que ya saben y un poquito más buscar la manera de algo que quede en el entorno, bueno, esperemos que sea algo de provecho, demos inicio al mismo y ahí disculpen si hacemos un poco de carraspeo, ya nos está cobrando factura el cambio de clima y vamos a dar inicio el tema de moscas, hice manejo integrado, así como sintaron biología y métodos de control, hice un listado de varias moscas, son diversos géneros, no vamos a generalizarlos en género, bueno género sí, en la especie, pues son varias, pero vamos a tomar como base en sí, la mosca doméstica y ahí mismo podemos ir incorporando la integración de un manejo, un método de control, la biología pues no deja de ser importante porque ahí nos va a dar mucha herramienta donde podemos aprovechar el punto flaco de la respectiva mosca. Bien, pues iniciamos, para no meternos en introducciones, sabemos las moscas, que son una plaga de primer orden, también tiene su beneficio, pero eso aquí en nuestro entorno es una plaga en sí, entonces, si son causantes de enfermedades, por medio de sus piezas bucales, vómitos o regurgitaciones, el pelo del cuerpo, sus patas, el aparato intestinal y sus heces, lo dice la Organización Panamericana de la Salud. Y demos inicio, pues, con la mosca doméstica, en resumen, está resumido parte de sus generalidades, lo más directo que considero que debemos enfocarnos. Bueno, siempre aquí vamos a cambiar las dinámicas, hacerlo de una manera, creo, diferente, ahí viene una vaca, vamos a recordar que estamos transmitiendo, de acá, desde Torreón, Coahuila, y, este, y, pues, estamos en una cuenca lechera más grande del país, sí, dos marcas muy grandes de lácteos, entonces, la plaga número uno, pues, son moscas domésticas, más que nada. Este, aquí nada más para darnos una idea de lo que ya saben y de complementar, de eso se trata, es retroalimentar o recalentar la información, sí, los huevecillos van a variar según las condiciones de clima, la cantidad igual, van a madurar de entre 12 y 24 horas, las larvas, que después del huevecillo, que van a emerger, pues, pasan por tres etapas, que se dan de cuatro a siete días, y de ahí viene el proceso de mudas, perdón, de pupa, perdón, que se da en cuatro a cinco días, cuando es una temperatura como acá, que se da eso de 35 grados centígrados, ahorita ya no se está cambiando el clima, entonces se pueden prolongar más días según las condiciones del medio ambiente. Bien, y ahí está en un tamaño aproximado, son siempre, son importantes las medidas en equipo de trabajo, tenemos que tener una reglita, una cinta de medir, nada más para quitar dudas cuando se presente otro tipo de moscas. Y les decía en mi correo, cuando tengan alguna duda, una buena imagen, ya sea de escritorio, de un escritorio, buena luz, ayuda mucho para darle respuestas completas a nuestros clientes. Bien, cuando hay altas temperaturas, cuando hay calor intenso, más de 35 grados, baja toda esta actividad, irónicamente. Bien, entonces, para este ciclo que ven acá, la temperatura ideal sería de 26 grados centígrados, que va a variar, pero por lo general en nuestro país, que es megadiverso en todo, ni se diga en climas, pues es un estimado de esa tablita que viene ahí. Bien, empezamos por los huevecillos. Te repito, prácticamente es parecido con las demás moscas que vamos a ver. Acuérdense que, vamos a acordar bien de esto, de que muchos trabajos que nos solicitan estos clientes ya están ligados a las áreas pecuarias. Ya decíamos de lácteos, se ha ganado el bovino, pues también está el caprino, aves, porcícolas en sí, y la mosca siempre es la que va por delante. Entonces, ahí sí podemos utilizar productos urbanos para ese sector. Y la otra de que la invasión de moscas en las áreas urbanas, perimetrales, casas de campo, todos sus detalles. Entonces, empezamos, por ejemplo, huevecillos, ¿sí? Hay un dato que dice, ¿por qué la mosca elige cierto lugar? ¿Sí? Pues, primeramente, por el olor. Y ese olor, pues, es el dióxido de carbono, el amoníaco y otros gases que generan la descomposición de materia orgánica. Entonces, los huevos ponen un número de 500, pueden ser en tantas de 75 a 100, así amontonados, en un periodo de 3 a 4 días. Entonces, por ejemplo, en el estiércol, por lo general, muchas veces en esta área, todo viene ya de los estiércols de ganado, de las cuencas liceras, y de otros tipos, caballar, de todo, pero la gran mayoría viene de esas partes. Los va a poner en el estiércol fresco. Y si hay áreas en las que ustedes estén donde abunda materia orgánica, ya sea de selvático muy tropical o áreas de desechos muy grandes, pues, también ahí los va a poner la hembra. Entonces, así como lo ven, parecen tragos de arroz, ovales, blancos, ya están las medidas. Requiere para el lugar donde elija la hembra, aparte de los olores, que haya una humedad casi al 100% para poner los huevecillos. Entonces, ¿qué significa todo este ruedito de los huevecillos? Entonces, ahí vamos a poner nuestra dinámica, para empezar nuestra estrategia de control. ¿Qué significa? Si es un restaurante, una casa, etcétera, o un negocio afín de pecuario, entonces, el manejo de la humedad. Si hay cuencas naturales de acumulamiento, pues, de ahí se va a empezar a atacar, pero el chiste es proteger el entorno del lugar. Entonces, aquí ya está una respuesta a la humedad. Y segundo, si están cercanos áreas de, como dicen, masas de excremento, o materiales, por ejemplo, en la área de carga y descarga de un supermercado, pues, si hay muchos materiales de combustión, hay mucha mosca. Por poner un ejemplo, no por mencionar negativamente, sino nada más para aquí manejar la estrategia que se nos vaya a ir a acorde. Bien, ya independiente de la integración en un negocio, pues, las fallas físicas que se deben de remendar para evitar lo más posible el ingreso a las mismas. La demaduración de los huevecillos puede darse de 8, 12 a 14 horas, con condiciones óptimas de temperatura, más que nada, porque la mayoría ya la tienen. Bien, del huevecillo, pues, viene la larva. Sí, hay datos, diversos autores generalizan que otros que prefieren las excretas de cerdo, caballo y humanos, hablando en esas tres principales referencias. Van a nacer un día después de haber puesto un huevecillo. Volvemos a las condiciones que acabamos de ver ambientales. Y así como lo vemos en el diagrama y en la imagen, pues, este es agresivamente consumidor. Acá está el aparato bucal, es la parte más aguda. Y comiendo, comiendo, así como el típico gusano, comiendo, defecando. Entonces, lo único que va a ir cambiando va a ser su tonalidad, obviamente el crecimiento. Entonces, desde 3 milímetros hasta 9 milímetros. Entonces, se va a alimentar de todo lo que encuentro. Restos orgánicos, más que nada. Para estar bien nutrido, para empezar su metamorfosis. Aquí ya lo tenemos ya, de tamaño grande. Van a completar ese desarrollo larvario de 4 a 13 días. Volvemos, como ustedes ya lo saben, las temperaturas es lo básico. Entre más calorcito y humedad, pues, es más rápido. Bien, cuando hay temperaturas bajas de 12 a 17 grados, pues, las barbas pueden desarrollar el 14 hasta un mes. Bien. Pasa por 3 etapas de desarrollo. O sea, va a ir 3 tamaños, va a ir acumulando. Ya cuando está desarrollado, deja de alimentarse y ya se va arrastrando, sí, para buscar un lugar seco. Que esté fresco también. O sea, tiene habilidad para meterse por cuarteaduras en piso o restos de materiales que estén orgánicos. Para esconderse, sí, para... No es para que esconderse, buscar un refugio para empezar el proceso de empuparse. Bien. Y salió un poco borrosa, no me había dado cuenta. Pues, esa es la pupa, ya agarró una tonalidad. Pues, ahí está. Ese gusano se va cubriendo con una capa quitinosa que va cambiando de color. Y, pues, adentro ya va a empezar el proceso de cambio de... para hacer una nueva mosca. Entonces, va a estar inmóvil y sin alimentarse. Y aquí ya ahora viene la otra estrategia que debemos complementar. Va a necesitar las pupas sitios secos. Ya no tanto la humedad como vimos en los huevecillos. Sí. Y... Y que el lugar donde no sean removidos, porque, digo, aprovechan cualquier espacio para introducir este terreno. Ya son sitios secos. Entonces, ahí hay que enfocar las baterías, este... monitorear donde podamos encontrar pupas. Si es periférico de un restaurante, Renos Valdíos, también tenemos que buscar ahí la fuente para proteger el entorno que nos solicitan. Temperatura óptima para el empupado son 29 grados, la máxima 41, tiempo de desarrollo de 3 a 5 días, pero va a depender otra vez de las condiciones. Localización en diversos lugares. No tiene un lugar afín, siempre y cuando en esa etapa estaban las larvas va a estar en el entorno más cercano donde van a refugiarse para el proceso de empupar. Esa pupa porque se va a ir excluyendo a partir del día. Entonces, ya con esas temperaturas, digo, ya, estos ya son datos donde va completando su desarrollo. Bien. Cuando son temperaturas de 14 grados, o sea, temperaturas frescas, de 17 a 27 días aproximadamente. Y aquí como vemos la imagen, las larvas, como lo vimos, ya procesa, aquí son los cambios que se van dando hasta tornar una tonalidad marrón ya intensa. por ejemplo, en un área pecuaria o periférica de 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 un área este las pupas. Aquí se removió 5 o 10 centímetros. Esa era una masa de estiércol de 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 vaca. Ya seco. Y ahí vemos una cantidad pues intensa, fuerte de de pupas. Entonces, ya nada más imaginemos algún entorno, restos de desechos, tirad, tiradero, vamos, tenemos que buscar esa área o dentro del mismo entorno de un negocio establecido el manejo adecuado de los desechos también, ¿verdad? Entonces, tenemos que enfocar áreas periféricas donde podemos encontrar las pupas en áreas secas. Ahí está una medida aproximada de las mismas. Entonces, el tamaño es parecido al de una larva si nada más el color es lo que y la forma así de cápsula. entonces, sí, ya dimos dos pasos para nuestra estrategia, aquellos que están iniciando en esto o aquellos que no se han enfrentado a moscas en gran escala. Pues, de la pupa viene el adulto. Hay generaciones que dicen dos, diez a doce generaciones al año. aquí ya está una pupa donde está por expansión o contracción rompe un extremo del pupario siempre va a salir la encalencia por delante y ahí se va arrastrando hasta salir y una vez que sale pues su cuerpo ya va con el ambiente endureciéndose y va secando su cuerpo en aproximadamente una hora. Mover las alas para que circula su sangre y en quince horas aproximadamente ya va a completar su actividad. Buscar pareja, primero alimentarse y aparearse y empezar otra vez el proceso. Bien. Pues ya ven las moscas son unívoras que se alimentan de cualquier clase de alimento principalmente que tengan azúcares posible néctar y fruta descompuesta pero desechos cárnicos etcétera de todo. Bien. Aquí nos adelantamos en esto cuánto vive una mosca adulta pues 15 a 25 días es el promedio. Sin embargo si no tienen disponibilidad de alimento van a sobrevivir entre dos o tres días aquí ya es otra parte que nuestro cliente debe de enfocarse en un área que está la terapia los manejos de los desechos. Entonces la longevidad de esa mosca va a depender de esa disponibilidad de alimentos que quedaron desechados y más si tienen azúcares pero reiteramos comen de todo estos estos cuartos. Como dato estos son datos reproducción pues es brutal tremenda aunque naturalmente nunca se realiza en su totalidad. Hay datos de una diversidad estadounidense en condiciones ambientales de alimentación y no hay un control es una sola pareja va a poner todos estos millones no sé cuánto sea pero dicen tantos millones aquí dice de abril a agosto entonces nada más para darse una idea pero no todas van a tener éxito en esa construcción. las moscas pues tienen el hábito de recogitar vomitar si tienen que liberar jugos digestivos con el fin de licuarlos con la sopa predigerida en la cual ya escogió el alimento ahora le va un vomito una recogitación para ablandarlo si y es hacer un tipo de dieta líquida y es la manera de digerir ese alimento entonces esa es la reacción los vómitos son de color así en marillento oscuro cuando vemos esas manchas en superficies claras pues esa es la evidencia las manchas oscuras negras pues son esos excrementos y la pregunta muchas veces deseamos hay que darles certeza y hay que son preguntas simples que nos hacen nuestros clientes para darle seguridad en lo que estamos tratando en nuestra empresa a lo que se dedica pues hay veces que las preguntas más simples pueden hasta complicarnos en ese momento pero pues hay que estar según la plaga al tanto de lo básico vamos no demeritar nada de lo básico entonces donde están pueden hacer la pregunta donde están las moscas ya cuando está el invierno entonces puede estar en estado larval o pupa debajo de montones de estiércol o en lugares protegidos lugares de desechos vamos bien entonces ahí ya tienen su microhábitat y pues aunque estén por encima de los menos 5 grados pero que estén tiempo suficiente para que se mantenga una temperatura estable y ahí va a mantener el proceso de desarrollo de los huevos larvas y pupas entonces en invierno pues obviamente ahí se bajó la plaga no deciden a los clientes de que no dejen de ser un área de oportunidad si se devuelven a descuidar ciertos entornos o ciertos manejos de desechos del lugar bien las excretas son negras como lo vemos no puse de imágenes por teléfono porque se ven muy borrosas pero los vómitos son un color amarillento intenso oscuro no nada claro entonces aquí es una base de trampa de luz donde vemos las excretas entonces parte de la inspección pues es observar evidencias para saber a qué tener por ejemplo si está una trampa de luz pues aquí más que nada son básicas tendríamos que determinar por dónde entrar es obvio que hay entradas y salidas y entradas a la cocina a la bodega si es negocio es tal entonces cuidar toda esa esa integración de que cada control físico sea acoplado por nuestros clientes o sea tenemos que dar unas sugerencias el volador tiene la facilidad para ingresar entonces tenemos que recalcar eso por ejemplo moscas en la noche esa es otra pregunta dónde andan las moscas en la noche porque en el día andan activas la mañana la tarde pero en la noche aquí es un dato muy interesante descansan unas 10 horas por la noche o sea se inactivan es obvio que si hay intensa luz pueden volver a activarse entonces si se les despierta o se les mantiene despiertas en ese tiempo de 10 horas en la noche pues van a necesitar más tiempo para dormir más hasta parece que estamos hablando de una mascota pero así lo dicen varios autores también producen durante parte de la noche una actividad eléctrica de baja frecuencia llamado ondas lentas y cuando se les despierte de golpe pues con nosotros así desorientados entonces ¿qué significa moscas en la noche? pues dentro de nuestra inspección en el entorno que estamos trabajando una buena linterna que no sienta las luces para detectar dónde están posadas en nuestro entorno o en perimetría acuérdense que vienen de afuera tienen distancias muy largas de 2, 3 kilómetros hasta 35 kilómetros con diversos autores para desplazarse y un olfato tan agudo por lo general siempre van a descansar en superficies lisas sin descartar las rugosas por ejemplo y que sean fijas más que nada que no haya mucho movimiento por ejemplo pisos, paredes, techos muebles diversos estanteros plantas más que nada cuando son troncos grandes si uno está haciendo aire pues ahí se posan ramas ramas grandes pueden estar también en arbustos donde no les da mucho aire igual que malezas ciertas malezas que pueden estar todo es un refugio donde descansan cuando no están activas para descansar o recurgitar o para dormir las recas botes contenedores las basuras bodegas etcétera polines bostes travesaños etcétera de echados de cabanas entonces pues van a estar prefiriendo donde puedan reproducirse también bien aquí para no salirnos de mi parte del tema porque nosotros pues somos formuladores al final los productos que recomendaron tanto en interiores como exteriores aquí abajo puse la empresa que nos da el favor de estar aquí ecosuministros aplicaciones químicas pues son los productos que vamos a mencionar al final pero ya lo que son cebos trampas de goma con atrayentes trampas de luz ultravioleta este y otros ya ven que es una plaga que es megalibesa en métodos de control ellos lo tienen entonces con ellos pueden disponer la información sobre estos materiales y hay hay tips que se dan sin salirnos de un protocolo este cuando es una cuando están manejando nada más insecticidas el pintado si de postes o cualquier material con insecticidas sin olor eso es un método que usamos mucho acá si y sin salirnos del protocolo inclusive hasta ponerles algo dulce a insecticidas sin olor pintándolo para que sea más atrayente o sea hay diversos métodos para bajar poblaciones de moscas no para controlar si controlar pero bajar poblaciones de moscas por ejemplo en exteriores y les decía adoptamos una cuenca lechera muy grande si este no hacer aplicaciones si a a a ver viento de 10 kilómetros por hora no hacer aplicaciones si están próximas lluvias o nublados pues hacerle un poco al meteorólogo tampoco si o cuando el sol está en a mero arriba de mediodía o cuando esté intenso vamos porque hay fallas ahí en la aplicación es cuando están menos activas las moscas si estamos en un lugar bajo bajo la sombra pues están super activas y ya hasta la misma vibración ruido del motor movimientos que digamos pues muchos huyen entonces este aquí es aplicación más que nada a superficies obviamente si están ahí a la mano pues se les caiga el producto pero es superficies que tienen que descansar los voladores tienen que descansar y es donde enfocar las baterías por eso es una previa inspección acá por ejemplo en nuestra región en zonas pecuarias aclarando en zonas pecuarias porque si es un restaurante pues ya se fuera del horario habitual el tratamiento que vayan a hacer en zonas pecuarias una vez que se hizo la inspección nocturna el horario que ustedes quieran nocturna ya sea con el vehículo nada más sin luces nada más con linternas o luz baja y las linternas para ir enfocando en el entorno donde están descansando esas moscas tanto árboles maleza todo lo que acabamos de ver hay enfocar las baterías bajarse del vehículo también no nada más andar en el mismo y estar buscando esas áreas pero también hay que corregir ciertas áreas donde hay exceso de humedad más que nada el manejo del escierto y todo ese rollo y la ubicación del mismo entonces todos esos detalles y la mejor hora para hacer las aplicaciones ¿sí? porque las vas a agarrar las que están en el entorno los dormidos como decía ahí el rollito ese de que las las despiertas y las vas a agarrar desorientadas entre 5 no hay un horario que sea temprano acá los 0 25 y media de la mañana la recomendación entonces aprovechar esa información que le dio ahí está ya una estrategia de cómo ir controlando en áreas abiertas o periféricas ¿sí? no necesariamente pecuarias cómo ir controlando a esta plaga 5 5 y media aunque ahora ya ya está este ya a 7 la mañana todavía está oscurito pero de preferencia que no se activen hasta casi a las 10 11 la noche ya con la radiación solar que ya se vuelvan activas entonces es agarrarlas desorientadas en su sueño bien ya una vez que se terminó eso ahora sí ahí se puede monitorear el tiradero que pueda haber del mismo pero pueden usar un producto de ataque o uno una suspensión concentrada o un polvo mectable o una superficie para que cuando regresen las moscas pues ya están tocando el área sí y por ejemplo acá en la región nuestra por ejemplo volviendo a las cuentas lecheras se hacían 4 a 5 o hasta 6 aplicaciones mensuales que es una barbaridad no, no por el hecho de aplicar más nos va a ir bien en el sentido no el cliente te va a recomendar porque están sacando unas ovaciones pero están garantizadas porque un dato acá también en otra región el 60% de producción de leche de las vacas se reduce por el estrés por moscas cuando estamos comiendo una mosca nos está papeando nos molesta pues imaginen una vaca con la subre los ojos la nariz la boca el rabo etcétera el lomo entonces pues ya ni le dan ganas ni de comer baja la producción y las dos herras están separadas de las madres las herreras como decíamos acá pierden hasta pueden perder hasta un kilo diario por ese estrés porque todavía no hacen masa masa de estiércol y es puro líquido y es un olor de hondo atractivísimo para las moscas si están tapizadas de las mismas por eso este explicar todos esos detalles en los tratamientos que vayan saliendo según como veamos en nuestra inspección pero la preferencia en la noche salimos de moscas domésticas entonces ciertas parecidas con otro tipo de moscas que esta también está en el entorno y también puede atacar personas por eso ponemos pues esa gota de sangre se alimentan de sangre la mosca del establo reiteramos nuestras ciudades están creciendo y es más difícil que muevan hay un área pecuaria un ejido donde se manejan diversos animales domésticos que ya están prácticamente en el entorno entonces mosca del establo quiere complementar más información como mixes calcitrans es el género y especie para que a criterio propio pongan la información ya ven el aparato bucal pues es muy diferente al de la mosca lo vemos otra vez comparando con el de la mosca que es tipo conchado y este es pecador chupador aquí lo vemos más cerca es probosis o estilete es agudo y está fuerte y aquí tiene la modificación su dentadura entre comillas para abrir la piel y es dolorosa la dentadura y así llegará a su alimento que es la sangre y así lo resumimos nada más en esa laminita nada más para no llenarnos de tanta información vámonos así de cualquier lado la orden no altera nada es muy parecida a la mosca doméstica pero nada más fíjense en la cabecilla el aparato así lo va a tener así ese estilete así como las chinches esas las linchucas o las o las de cama que lo traen contraído debajo de la cabeza y el tórax pues este lo trae así por fuera entonces entonces ya de ahí nos da la imagen de que esta es una moscla que se alimenta de sangre acuérdense el cliente siempre pregunta y hay que darle respuestas los más los más los más obvias no inventar entonces tiene estructuras mordedoras esa es la palabra en la punta de su aparato bucal entonces la hembra nos es familiar con los mosquitos requiere que se llene la sangre que se va a tardar de 2 a 5 minutos ahí pegada tomando sangre absorbiendo sangre si y es sangre caliente no es sangre se cae va a estar activa en el día y eso es lo que necesita la proteína para su producción de hueves los machos pues una vez que cumplieron en el ciclo del aparamiento pues van a morir ese es su destino pero las hembras son las que quitan la proteína que es la sangre puede morder a personas cuando están en descanso aire libre entonces la picadura es dolorosa el ciclo como vimos en moscas algo parecido 2 semanas cuando es a temperatura más o menos entonces esa es la mosca estable parece así simple vista como la dovestica pero acuérdense el aparato bucal ahí donde ya lo adelanta las larvas son parasidísimas a la mosca de establo pero si vemos larvas tenemos que ver adultos atrapar algunas o con el que cayó el insecticida y revisarle qué tipo de mosca es y por eso pongo el género y especie para complementar la información que vayan a consultar con fuentes confiables no todo lo que venga en google es cierto pero hay que buscar la fuente de la nota esta se llama mosca del cuerno aquí está hematobia irrita también es que no hay especie también se alimenta de sangre y ahí se ve delatando su aparato bucal muy diferente el de la mosca doméstica hasta la misma estructura del mismo se alimenta de sangre principalmente de bovinos que dicen que me interesa si volvemos a un entorno de crecimiento de ciudades donde en algunas partes de esta aquí nuestra región no es de importancia esta pero estamos en un país mega diverso en todo hasta en plagas entonces el chiste es de que no lleguen a las áreas se aproveche a las áreas donde lleguen a las personas hembras y machos se alimentan de sangre sin parar muy activas y permanecen en el lomo en los flancos en la panza en la base de los cuernos más que nada en la base de los cuernos ese es el nombre y pasa casi todo el tiempo sobre el animal bien aquí cuando le da un servicio pues obviamente los huevecillos en el excremento en las áreas en descomposición otra vez por eso puse como referencia la mosca doméstica entonces para no arrepentir todo eso pues prácticamente nuestras baterías van a ser huevecillos áreas húmedas las pupas en áreas secas así directamente cabras caballos borregos están muy de moda en las barbacoas y a las personas imagínense un niño y esta es muy común en zonas tropicales subtropicales una hembra pone de 360 huevecillos durante su vida que dura de 6 a 8 semanas en una temporada puede haber más de 10 generaciones bien esta es otra también es común mosca bastante común mosca doméstica menor fania canicularis ya desde que ven esa imagen sea un poquito borrosa pero el abdomen está así engrosado muy diferente al ahora que se ve más ancho bueno esa fania puede transmitir infecciones en los ojos de personas y del ganado por eso hay perdón el amontonamiento este se me olvidó quitarlos esa es la verdad vuela en círculos o en zig zag en las pectorías son muy parecidas a las domésticas son bien ágiles más pequeñas pero ese abdomen así delgadón listo lateralmente entonces es común en el medio urbano periurbano y rural por ejemplo no acostumbran morirse sobre los alimentos estamos ahí en la cocina o en el patio no 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 tiene esa costumbre entonces los huevecí lo va a poner materiales de descompusión excremento como lo acabo de ver excremento de pollos personas caballos ovinos de perros en lugares húmedos y materiales de descompusión por eso para no repetir lo que ya vimos el ciclo completo es de 15 a 30 días la larva sí es un poco muy diferente bastante ¿no? un poco así como la vemos tiene filamentos grandes gruesos y la pupa es un poco más los segmentos más desarrollados más huecos dura 7 días entonces esa es la mosca doméstica menor si se fijan si van va cambiando la como decimos acá la fachada se ven diferentes entonces todos nos vemos es una mosca es una mosca sí pero como en el entorno nosotros tenemos que saber diferenciar así en automático directamente qué tipo de mosca ya si quieren ver qué tipo de venas tiene y todo ese rollo y bueno es un poco más este taxonomía pero le reiteramos dudas que tengan pues pónganle una lentilla de aumento y y manden la foto y con gusto les apoyamos pero chequense bien el aparato bucal entonces esta mosca de cara o de la cara la el nombre lo dice todo busca autumnalis es el género y especie más común en nuestro país todo esto es nuestro país no no sacamos pero están diversas tanto acá como Estados Unidos que tenemos de vecinos y centro Sudamérica bien se alimenta de sangre también esa probosis de recta y aguda se alimentan de las secreciones alrededor de ojos y de la boca de las personas como decía lo anterior también puede afectar a las personas está muy relacionada con la mosca doméstica a simple vista se ve parecido pero ya vimos esa esa mancha o esa línea longitudinal en el abdomen hace la diferencia y el abdomen un poco más claro en estas partes igual y los huevecillos en el centro fresco de las vacas o de algún mamífero también se alimentan de la sangre de las vacas heridas pero que sea sangre que esté fluida la sangre no seca a esa la seca ahí entran ya las domésticas con su aparato bucal esponjoso eso donde decía la información en el inicio de cojita para ablandar y poder digerirlo entonces por las noches descansan en la vegetación e instalaciones igual como lo vimos en el proceso de estrategia de control por eso ya nos adelantamos hasta en el mismo y estamos generalizados tanto en áreas abiertas como en interiores en interiores siempre vamos a enfocar las áreas de entrada y salida sin manejo de desechos eso no tiene vuelta tamaño del 7-8 milímetros siempre decimos para conservar algún espécimen este es un libro abierto conservar un espécimen en alcohol le llamamos alcohol del 70% 30% alcohol y el resto de agua en un frasquito bien sellado y no se despintan se mantienen además hasta flexibles si lo quieren sacar para verlo bien se mantiene flexible en sus articulaciones y no deja de ser cuando es una plaga que no sea muy común para darle más certeza de información a nuestros clientes y a la vez nos sirve para su personal que está iniciando o medio camino que se adotrinen bien a identificar cuando nos pregunten ya cuando nos pregunten otra cosa característica por eso lo hacemos así resumidito para que no llenarnos de tanta información sacar una característica de mosca de la cara si pues alimenta de sangre para empezar esas moscotas peludas moscarda de la cara sarcófaga carnaria o sarcófaga carnaria para el bien de su familia pero con ese nombre nos da bastante información bien esa esa moscota igual se desarrollan en materiales en descomposición igual que la mosca doméstica no se me acuerdo si lo agregué en el estiércol o materiales en descomposición pero también les gusta aquellas personas que tienen problemas con heridas por ejemplo desgraciadamente pues son esas que se han disparado mucho el pie diabético o unas partes donde ya esa parte afectada hablando ya de entornos urbanos caseros pues les atrae brutalmente ese tipo de mosca si ya si vemos una mosca de este tipo en un restaurante pues algo está fallando ahí porque les atrae todas esas partes donde donde haya carroña o abundancia de estiércol son dos a tres veces más grandes que la mosca doméstica las darmas se desarrollan en cuatro días este es el tamaño hay varias especies como vimos el máximo son 20 milímetros milímetros por eso son demasiado grandes aquí hay un dato interesante la mayoría son ovilíparos es decir que el huevo está si aquí se repite en el abdomen de la hembra o sea aquí adentro la hembra antes de aventar huevecillos aquí le sale dentro de su cuerpo los huevecillos salen las larvas entonces va a parir las larvas vivas en este caso hay veces que dejamos un buen corte de carne en la tarde y salimos por X motivo regresamos y muchas veces lo deja a la vista o en parte escondida una cantidad de gusanitos muy pequeños que son las larvas entonces esta es común esa mosca de poner las larvas o sea son partos de larvas vivas así de fácil la coloración negra grisácea sin tonos metálicos y esto en el abdomen como si fuera un tablero de ajedrez pero pues es bosca muy grande y así se le ven las patas las partes terminales después de las tibias de los fémures todo peludo el cuerpo y como decía la información pues en el pelo va dejando ya dejó las larvas vivas en el pelo se quita vomita también entonces pues todo es un un buffet de daños de este tipo de mosca independiente de las que hemos visto y la más común que es la doméstica esto se ha disparado mucho en varias partes de nuestro país los tábanos más que nada en entornos urbanos sí esa es la familia porque tiene diversas especies se alimenta de sangre pero esa es la forma como lo vemos los ojos grandísimos como de por sí son grandes pero de una forma peculiar no semi redondeada así de largada entonces los tábanos también es dolorosa o de dura porque en esa parte final tienen esos aquí le dicen autores tienen como pequeños cuchillos pero esos tienen un poco dolor como si no se cortan bien micro pero si causan dolor ese movimiento es parecido como si fuera una tijera así un mini corte de tijera es una puntita de aguanta que es ese equivalente así como decimos las hormigas de fuego prendes un fósforo dejas que se cubrió bien el mismo le soplas y te lo pones en la parte más sensible del brazo así es la aplicación del ardor bueno este es parecido así como si tuviera un cortecito de tijera entonces la hembra es la que requiere la sangre para proteína para fortalecer sus camadas de huevos y un dato muy interesante es muy molesta en áreas turísticas si ya que se alimenta de mamíferos no se tope y de las personas de las islas de marcas áreas turísticas ahorita agradecimiento por las personas que nos compañeros que nos están oyendo pues había muchas de zonas turísticas que abundan en nuestro país pues nada más imaginar a lo mejor no le damos importancia que es una mosca tal pero no volvemos atrapen una y venle su aparato vocal y ya le pueden decir que es de riesgo y tantana y ahí se puede ampliar la información moscas domésticas siempre van a estar pero también es lo importante determinar si son de aparato vocal como el que vamos a ver otra mosca metálica son las que le llaman metálicas o de botella o pantioneras es la familia californide californide pantioneras pues ya ven cuando dicen ahora que se acerca el día de los santos difuntos pues no llevar agua y todo porque si es cierto en los macetones se acumula ese tipo de plagas en general y ya no digamos los mosquitos también moscas pero aparte no del agua sino también alguna fosa siempre va a haber una parte del olfato tan agudo un área de descomposición que les atrae a las mismas por si tienen ese nombre pantionera y el agua pues es para nutrirse más que nada pero están ahí por el olor que vimos ahorita moniaco vamos a lo mejor no lo percibimos nosotros pero estos bichos puede ser azul verde metálico muy comunes en áreas pobladas rastros tantos donde se procesan carnes muchos tienen trabajos en esos sectores y de ahí aprovechan para darse una vuelta en áreas donde haya alimentación alimentos áreas recreativas en el caso de campo y quintas tiraderos de basura bien los hábitos de alimentación y órganos bucales son similares a la mosca doméstica o sea esponjoso de jojita para ablandar y así poder digerir lo que come los huevecillos donde pueden encargar los animales muertos materiales vegetales en descomposición acuérdense hasta desechos de un centro comercial pues van verduras ya podridas y aparte de la mosca de vinagre también muy común también atrae varios tipos de mosca bien los botes de basura hay donde los podemos más seguido encontrar cuando duran días por ejemplo las azules y aquí dos géneros géneros este es sin especie son varios y por lo general se le pone SP o SPP entonces el color lo va a delatar metálicas porque le da un tono brilloso las larvas recién nacidas se alimentan en un corto tiempo de la superficie de material en descomposición son comunes en hogares edificios en climas frescos estamos hablando de áreas urbanas no todo es es pecuario pero acuérdense tenemos que estar ya en todo son atraídos por animales muertos carnes vegetación en descomposición obvio intérvalos post-morte también se utiliza mucho en la entomología forense colonizan carroña o sea materiales cárnicos en descomposición en primavera y otoño en invierno lo pasan como adultos como iniciamos en áreas protegidas pueden entrar a las casas durante ese tiempo y son varios autores que mencionan eso hay veces que dicen yo en la vida he visto una mosca azul en mi casa pero acuérdense también todos le echan todos le echamos la culpa y con mucha razón al cambio climático pues también algunas especies son más agresivas agresivas en el sentido de buscar alimento como de lugar e invasión de lugares la botella verde no sé si venga si incluí la bronceada pero es parecida a la verde lucilia cericata o con doble L de lucilia cericata es lucilia bueno aquí viene la familia bastante evidente el brillo le gusta poner huevos no nada más no nada más en descomposición también en condiciones cuando no tenga hielo obviamente carne pescado cadáveres de animales heridas infectadas de las personas cuáles cuáles damos de eso de alguien que no está en tratamiento y tiene algún problema de tejidos en sus extremidades o animales excrementos vamos las larvas se alimentan de tejido en descomposición creo que ya vimos prefiero ovejas domésticas es una referencia están todos en todas partes el ciclo es de 15 días el ciclo es de 15 días ese es el tamaño pero esta es la evidencia el color si no parecemos altino pues hay que apoyarnos el color es este el color verde pero es muy parecido al bronceado a la botella de bronce así se le llama también bien la larva ya vimos que es muy parecida por eso no repetimos las demás hemofias es muy parecida a la mosca doméstica otra patrionera gomia regina así como lo vemos en este perfil bien 10 a 23 días ciclo de vida del bohesivo hasta adulto el huevo de costal sobrecarne desperdicios bordes de heridas abiertas de animales vivos micrófaga de importancia médica y coherencia vemos otra especie para la etnología forense y el nombre lo dice todo pantheonera bien la mosca de las letrinas Fania Scalaris pues hay muchos lugares donde no más que nada periferia y en las mismas ciudades de que no tienen un drenaje ciertas casas entonces es muy común usar las letrinas y pues dar la preferencia a cualquier mosca pues no doméstica pero a esta no tiene actividad por ese tipo de áreas de lugares aquí lo vemos otra imagen pequeña esta pequeña protuberanza entre los ojos están las antenas bien es mucho más pequeña es muy parecida a la que vimos el abdomen delgado 30 días de su ciclo áreas urbanas preferencia es de color negro con un pelaje gris plateado tórax y abdomen aquí le vemos aparato ducal vemos muy parecido el de la mosca doméstica focoso rejoquita para ablandar esa es la protuberancia que tienen los ojos pero el cuerpo ya lo vimos pequeña y preferencia por esos lugares ya vamos a acabar les decía que es algo rápido ligero no por rápidas por el tiempo sino enfocarnos en los puntos débiles de determinadas moscas y de ahí mismo vamos ir frecuentando nuestra estrategia de control materiales control sobra pero hay que revisar tantito por supongo género y especie para ver si ustedes encuentran otro punto que les ayude más a aprovechar punto flaco de respectiva plaga esto es bastante común el vinagre hogares restaurantes todas partes el vinagre si esto lo usamos en la materia genética en la universidad se usa mucho en medicina también también para en medicina es cuestión de descendencias trocefila melanogaster es una especie más común bien son muy molestos también alimentes tenemos ahí unos platos en una naranja en la mesa de centro y ahí andamos revolteando como entraron cuerpo muy pequeño o los huevos si ya venían del material entonces desarrollan grandes poblaciones rápidamente si bastante en una semana que tenemos una pareja un macho y seis hembras se llenaba el contenedor una incubadora inducida entonces los todos encontraron plantas de proceso de conservación de alimentos si y tratadoras donde se manejen frutas verduras y esa es su característica potencial reproductor de las heridas y es lo que dice Opieza de investigaciones científicas y médicas 500 huevecillos que se están cerca de las opciones de materiales en fermentación como frutas recipientes sucios de basura volvemos no todo es en el entorno interior sino en el área de desechos hay donde debemos enfocar nuestra inspección y nuestra estrategia de control vegetales podridos igual y fango de drenajes hay varias moscas no puse la mosca palomilla que también está siempre en los resumideros en las bocas y se llena pues es una exposición muy grande aún no hay riesgos a la salud todavía no dicen varios autores nada más que no lo puse aquí porque puedo dar la opción de segunda parte en cuestión de lo que es moscas aunque le digan mosca palomilla pero dice mosca palomilla porque parece una palomilla pero no es una mosquita entonces y son muy lentas para volar entonces ya en el siguiente tema cuando nos inviten ahí los podemos agregar y las que faltan porque no van a faltar entonces larvas se emergen en 30 horas y se alimentan cerca de la superficie masa y fermentaciones todo lo por eso la del vinagre el vinagre entonces es una fermentación donde van a o pusieron sus huevecillos entonces la larva ya recuerdan ya cuando maduran van a un área seca para convertirse en pupa reiteramos huevecillos en áreas materiales en condición o desechos húmedos y las pupas en lugares o sea no nada más como decimos no es corretear al volador y darle darle control no dar todas esas fuentes como si fuera cualquier plaga en general por eso a a a a los integrantes pues que se vayan nuevos integrantes de la empresa que se vayan instruyendo punto débil empieza desde su postura o su y estamos en moscas en esas áreas que hemos estado mencionando bien ciclo de 9 a 12 días de 9 o adulto bastante corto muy parecido al de los mosquitos vectores les atrae frutos vegetales maduros nada que esté verde todavía tienen que estar maduros ya cuando entra el proceso natural de fermentación también latas vacías por eso les decía el manejo de los desechos también se tiran las latas así vacías de ya sea de de fruta de de colto eso causan una pequeña fermentación entonces el objetivo drenajes área de desecho de basura no quiere decir que anden introducidas en la red de denájes sino en las entradas más que nada entonces cualquier lugar donde haya acumulación de humedad incluyendo trapeadores y trazadas de limpieza una vez que se hagan esos servicios que ya no nos corresponde nosotros pero sí decirle a nuestros clientes cuando se haga que no dejen trapeadores hubo un derrame en un restaurante se pasa el trapeador y ya se va atrás no se debe lavar inmediatamente para que no atraiga a esto o a la la mosca doméstica mencionable y los trapos de limpiar de las mesas de un restaurante volvemos como referencia al restaurante ya ve que hay muchas cosas igual que inmediatamente se lave para que no hay miedo en el fregadero para que no atraiga esta es parte muy importante que debemos señalar a nuestro cliente porque el cliente es fácil mencionarnos que otra vez sigue el problema y X que estás haciendo o no pues tenemos que cavar toda la información con la ayuda de la información que nos da cierta plaga lo que tenga que hacer nuestro cliente bien moscas fóridas hasta parece un mosquito si parece un mosquito pero también muy importante más que nada nuestra alimentaria gusta estar en las entradas cantarillas de los drenajes si este se le llama mosca fórida que ya está bastante grosada en su cuerpo corrobadas son muy parecidas a las dos filas que acabo de ver y los adultos son comunes en muchos hábitos a veces que la confundimos con la mosquita del vinagre o con una mosca en general pequeñita abudan más en plantas en descompusión plantas vegetales y en material animal y en material animal desfavorece área donde haya mucha humedad de las estructuras eso nos volvemos ahí hay una falla física mucha humedad o exceso de humedad que no se corrige entonces ahí podemos imitar a esta otra plaga pues donde haya fugas de agua termitas de lo que cae llega ahí termitas subterráneos y plagas en general y ojo de los libros no no pues es grande los que requieren ese tipo de humedad alrededor de tuberías y drenajes pues baños y áreas de cocina recipientes de basura entonces ahí está el punto vamos a mencionarlo entre comillas punto débil donde podemos ir atacándolo no necesariamente tenemos que ver adultos para empezar el proceso de ataque sino regresarnos donde son sus áreas de reproducción de postura y las áreas secas del empupado esto ya lo vimos ya lo vimos las larvas son mucho más pequeñas es mucho más pequeña las pupas tienen esos dos pequeños filamentos y los huevos tienen una forma muy peculiar pero hay muchas veces complicado encontrar huevos de sillas por eso no presenté una imagen acorde los teléfonos ayudan pero no tanto cuando son cosas muy pequeñas aunque le pongas una lentilla los mentos no salen bien si se me quedó alguna si me quedaron otras moscas háganlas llegar y seguro que la siguiente sesión que nos inviten las complementamos la verdad esperamos que les haya quedado algo aquí hablamos sobre estas especímenes y de una vez la estrategia es sencilla para controlar si al final vuelvo a poner mi correo estamos ahí cualquier complemento con gusto a mí me gusta compartir información que haya quedado pero más que nada lo que más nos interesa es que les sea de provecho aquí muchas veces no sabemos si nos va a hacer provecho pero tenemos que hacer alguna dinámica para que quede algo de lo que exponemos equipo aplicador que disponga si según los productos que vamos a mencionar que dispongan obviamente hay que checar donde podemos presentar qué productos sobre qué tipos tenemos prácticamente la parte final el control químico interiores cualquier lugar interiores vamos a darle así de una manera también sencilla nuestro primer producto se llama Savash 10-3 Flow o FW o suspensión concentrada es una mezcla de familia necotinoide más piretroide el ingrediente activo es simidacropil más alfa-cipermetrina entonces lo podemos usar tanto en interiores como en exteriores más que nada exteriores en áreas no muy expuestas a la adhesión solar a pesar de que este producto también lo recomendamos aplicarlo sobre plantas pero ya es otro contexto las plantas a una superficie muy caliente a una planta bien es un insecticida acaricida esa imagen que ven ahí son las dos presentaciones de 100 mililitros y de un litro insecticida acaricida o sea todo todo arácnidos e insectos actúa por contacto ingestión y sistémico en este caso contacto ingestión para las plagas que estamos hablando excelente rendimiento y saben por qué recetamos esto porque en la ficha técnica tiene un agregado de 30% más de adherente o sea más pegamento para que dure más tiempo pegado y en la misma ficha técnica dice que en superficies internas hasta 6 meses de persistencia del producto obviamente industria alimentaria pues cada mes o según lo que se indiquen las aplicaciones pero al menos garantizan porque va a haber limpieza si te das rollo pero en áreas donde es imposible limpiar pero debe estar controlada pues una amplísima persistencia no tiene olor no mancha aquí en superficies claras pues el mantenimiento tiene que dejar limpias paredes o ciertas superficies para no ocasionar un manchado por alguna cantidad de polvo que hay ahí no irrita ni al usuario final ni al operador pues es la base agua del producto y como son suspensiones concentradas están adecuadas su formulación para superficies lisas o no absorbentes o absorbentes o porosas y plantas hablando de vegetales en general 5 o 10 mililitros por litro de agua y le decíamos plagas de jardín ya vimos que las moscas también se posan descansan que es una residencia una casa que tenga sus plantas macetas etc podemos aplicarlo directamente sin ningún riesgo y aprovechar ese 30% más de adverente no fitotóxico fito es planta no daña plantas entonces aplicaciones directas a la planta ya sea frutal o renato árboles arbustos no hay problema dijimos contacto gestión y sistémico donde le caiga la planta lo absorbe la planta y el producto ya está adentro pero aquí en mosca no es tanto sino para otro tipo de plagas de aparato bucal chocador o masticador las moscas todavía están superficialmente plagas subterráneas que viven debajo del suelo las que se alimentan de raíz y sillas rastreras las que caminan sobre superficies una hormiga rastrera pero también es subterránea y aéreas si es una maceta un árbol todas las que están en el tallo en las ramas o en las hojas son plagas aéreas si lo vamos a aplicar en un jardín exterior es temprano al atardecer bien y para financiar este producto Savage el rendimiento es lo primero que buscamos también que un producto nos sea cumple con lo que especifica la información pero que nos sea rentable en el rendimiento y en el rendimiento pues obviamente ahí va el costo 100 mililitros para 10 litros de agua en dosis alta o 20 litros de agua en dosis baja ahí ponemos así como bidones un litro para 100 litros de agua en dosis alta y 200 litros de agua en dosis baja bien ese fue el sábado para no darle más información es lo básico si no lo conocen pues mira esta es una presentación chica y el rendimiento que les dan GONOX es otro de nuestros productos 60 FW sin piretroide a base de alfa cifermetrina también es un insecticida caricida el GONOX la alfa cifermetrina también está en el Savage de acción rápida sin olor no evita no mancha acuérdense que limpien primeramente si es un consultor en el hospital que limpien primeramente las superficies bastante estable tanto en superficie lisa y porosa por eso es esa gran adherencia que tienen los floables y la residuidad pues es amplia no como el Savage pero al menos tres meses garantizados en interiores el rendimiento ya nos damos directamente como es base de agua si lo podemos aplicar en planta tampoco ocasiona daño pero para eso está el Savage pero también si no lo tenemos esta opción donde vemos moscas en las instalaciones donde descansan acuérdense 100 mililitros el botecillo para 10 o 20 litros igual que el Savage y el litro para 100 o 200 litros según los saltos o los bajos lo dicho es una cipermetrina Hi-CIS 80-20 polvo metable el Hi-CIS químicamente se le dice es una isomería óptica esta la vemos en las fichas técnicas si el de nosotros está dividido así en CIS y en TRANS el CIS es el que potencializa más al ingrediente activo es el más importante el CIS que el TRANS bueno el convencional no voy a decir todos todas las cipermetridas en polvo no todos pero hay que revisar fichas técnicas el CIS el Hi-CIS la isomeriótica el CIS es 40 y nosotros tenemos el doble son detalles que también tenemos que revisar sobre los productos que estamos utilizando todos cumplen bajo la norma oficial pero tenemos que ver qué otro beneficio podemos obtener en las redes la isomería óptica de Hi-CIS la pueden consultar pero es este está dividido en CIS y el TRANS para dar y el CIS es el más importante y le da más fortaleza al ingrediente activo al ser un fuego metable es de preferencia en superficies absorbentes es la mejor preferencia que debemos dar por eso son tipos de formulaciones variadas si abundan superficies absorbentes también le podemos ofrecer si deslizas pero para tener una máxima casi 60 días es la resistencia que tiene este producto en superficies absorbentes usarse adentro y afuera mando azul interior a las verdes este actúa por contacto e ingestión donde toque el objetivo o donde saque su aparato bucal acuérdense no todas las moscas tienen el aparato bucal esponjoso están los chupadores pero el chupador también tiene que descansar en una superficie por eso por eso empezamos de una manera diferente efecto inicial y repelente muy importante la repelencia no quiere decir que los vaya a dispersar como dicen algunos compañeros sino simplemente va desalojando es una ventaja de espirituoles que desaloja una vez que vayas aplicando y ya te está dando pauta donde enfocar las baterías y a la vez de una manera protectora por ejemplo ahorita que vimos perdón me regreso al CONAS y al Sabas si van a tener un evento masivo en una quinta en un área verde donde aún de verde y piso sólido si puede ser una hora antes o un día antes una hora antes también Sabas o CONAS lo pueden aplicar a las superficies si y nadie lo va a detectar no tiene olor pero va a quedar el efecto de repelencia para aquellos latosos o bichos voladores en paredes donde ya alcancen la aplicación bien a respecto de control insecticida calicida no pueden ser las tablas de insectos porque es para todo no tiene olor el polvo es a 5 micras el promedio de los polvos humectables de 6 a 8 entonces se respetan el resto yo respeto marques todo ese rollo pero aquí se pulverizó más las partículas para hacerlos mucho más accesibles y que mantenga suspendidas la solución de agua obviamente hay que hacer el procedimiento de la premezcla agua y luego la dosis que voy a usar del polvo y agitarlo bien 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 y luego vertirlo al resto del agua del depósito del pulverizador y de vez en cuando cuando lo tenga ya sea mochila o en la mano darle una agitada hay que seguir el mismo protocolo y es la ventaja de los polvos humectables de gran efecto residual más que nada en superficies absorbentes o porosas el rendimiento son dos presentaciones de 200 y 400 gramos el bote de 200 gramos es para 40 o 80 litros de agua dosis baja y dosis alta y el bote de 400 gramos para 80 y 160 litros de agua donde me chequen si es el high seas 80 convencionales 40 potencializa más al ingrediente activo o sea desde por si el ingrediente activo es 40% es razonablemente alto entonces con ayuda extra de esa isomería pues hay presentaciones de chicas aquí te un saludo de gente otro perietroide desarma pues prácticamente tenemos la perietroide desarma pero pues tiene que haber alguna diferencia de los habituales eso es lo que pretende nuestros productos arma concentrado emocionable es una sipermetrina hay hay igual como vimos en el novicho por cierto el novicho ya las siguientes etiquetas va a llevarse insecto pero va a ser las mismas características del novicho estamos por cuestión de imagen sipermetrina hay si 80 20 más utóxido de piperonilo como vimos en la tablita en vez del novicho pues es igual 80 y el convencional reiteramos no son todos no son todos nada más es cuestión de realizar dichas técnicas donde de esa información entonces ese extra del cis potencializa más el inicio activo aunado al butóxido de petroenilo para aquellos que no tengan referencia de cuál es su función en sí o qué es pues es otro complemento químico que no es insecticida siempre de la misma formación dice es un sinergista que baja las dos o sea número de aplicaciones pero lo que hace el butóxido en sí es que no se desintoxiquen la plaga objetivo así que una vez que tocó o le cayó el producto pues va a haber una mosca más fuerte que otra no que sean eliminadas igualmente ese producto arma como lo ven ahí en áreas abiertas así que estamos recomendando mucho y se está utilizando mucho en las áreas de la cuenta lechera que les mencioné al inicio entonces este el cliente quiere ver resultados rápidos es un producto que le llamamos así como viene acá producto de tratamiento de ataque quiere ver riesgos rápidos así como hay clientes que entre más apestoso sea el producto para ellos son mejor pero también hay que orientarles estos son mis productos estas son sus características el olor no es un factor de controlar plagas sino son por su solete o etcétera y rollos sencillos entonces producto de tratamiento de ataque quiere restaurar rápidos actúa por contacto e ingestión y pues al hacer un penetróleo que se aloja y el derribe prácticamente no esperamos ahí como un aerosol que son cuatro ingredientes activos sino cuestión de minutos que caiga según la plaga el mismo este bajo olor banda verde dos presentaciones de 100 mililitros y un litro equipo aplicador al ser un concentrado emocionable con cualquier equipo aplicador que se dispone aquí está por ejemplo terminoizador 5 a 10 mililitros por un litro de aceite mineral grado alimenticio audición de frío guarigüela natural los rendimientos 100 mililitros aquellos que no lo conozcan 100 mililitros 10 o 20 litros de agua y el litro para 100 o 200 litros de agua lo que estamos subiendo para exteriores pero aquí se puede revertir la situación si queremos utilizar unos concentrados diferentes entonces y si el lugar no está habitado de mínimo una o dos horas o es una instalación abierta pues pueden aquí hacer esa otro tipo de información o las que ya acabo de mencionar es un concentrado emocionado se llama Preston CE esa base de permetrina 22% aquí le puse yo en exteriores pero de repente ya depende del lugar lo puede usar en exteriores porque el olor no es nada ofensivo pero yo soy de la idea de las bandas como se manejan en las y amarillas este pues van para afuera pero lo reiteramos aquí al último tiente manda y si no hay gente y mascotas en el lugar no pueden aplicar en aves internas insecticida acaricida si hay muy pocas permitidas en el mercado pues aquí está una que si la hay en dos presentaciones de 100 mililitros y de litro actúa por contacto y gestión el olor es aromático es agradable la verdad no irrita porque aquí se eliminó este material que se llama radical aciano que es el que causa las habitaciones no es volátil fitocompatible no daña plantas acuérdense lo que mencionábamos todos los productos que estamos viendo en este lugar abunda vegetación y que se andan moscas ahí en la noche pateando podemos utilizar sin ningún problema de causar daño como todo respetar dosis hacer un insecticida acaricida pues se utiliza la permetría también para termitas o aquellos especímenes insectos que dañen maderas árboles troncos y aquí hay una referencia está muy fuerte en nuestro país la presencia de garrapata y pulgas y acuérdense que son vectores de riesgo a la salud y chequen la información de permetrina ya no la de nosotros de una fuente confiable por mencionar esas dos plagas los mosquitos también son súper sensibles a la permetrina entonces es un insecticida acaricida es amplio espectro obviamente entonces aquí tienen dos materiales para tal 100 mililitros para 5 o 10 litros de agua y un litro para 50 o 100 litros de agua otro producto este es un órgano fosforado este es un órgano fosforado pues son productos más agresivos para la plaga objetivo y este definitivamente si lo aplicamos en exteriores y es una casa de campo no hay problema si lo hacen en las áreas internas porque si el lugar le dicen que no va a estar disponible en el siguiente o tercer día mejor este también lo podemos aplicar sobre el césped paredes agres no hay daño alguno es un órgano fosforado y estas son sus características base clorplifosetil contacto ingestión es un fruto de ataque amplio espectro en control de plagas urbanas y de jardín aquí estamos con moscas que andan en jardín donde quiera pero acuérdense diferencia en áreas externas acá el rocae lo recondamos mucho cuando por ejemplo en la cuenca lechera el manejo del estiércol es básico y se deben de salir de esos corrales con los implementos sacar esa masa extremento exponerla al sol es una y con discos arados porque es brutal ese tipo de industria tienen las herramientas adecuadas tienen que hacer eso las indicaciones que les demos y ya pueden traer el operador rociando el botón enteo del excremento para ir matando las larvas y las áreas secas pues también igual a las pupas acuérdense si cuando hay un área comercial o turística cerca de algo parecido pues es una serie de indicaciones si no lo complementé ahí para no enfocarnos en un área láctea pero con un gusto al final reitero mi correo para que tenga más información lo que tiene que hacer en una de las áreas abiertas el cliente alternativo en la rotación de insecticidas cuando dicen no es que esta bosca le hemos usado mucho a este 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 con un órgano fosforado cortas pero estamos hablando en exteriores y aquí este lo recomendamos a estados inmaduros más que nada y adultos también obviamente y lo podemos aplicar donde haya vegetación o cualquier superficie la dosis pues son raras porque fue uno de los primeros productos que se empezaron a formular acá 11 y 22 mililitros por litro de agua y el rendimiento de bote de cuartito de litro 11 y 22 litros de agua y el botellón de 950 mililitros 86 litros de agua o 43 litros de agua los fosforados es fructo de ataque en cualquier dosis cualquier de las dosis el otro órgano fosforado se llama cazador 50 también lo recomendamos para ese tipo de estados inmaduros pisos de cama como se dice para ver superficie no daña plantas nada y este es banda roja si esa va a ser de los bosques 50% y actúa por contacto y gestión y efecto fumigante acuérdense que hablábamos de drenajes fumigante no quiere decir que sea como el fosforo de aluminio o el magnesio que produce que haga no tiene un efecto parecido pero más que nada ni lo detecta uno si no es para en áreas así cerradas como redes de drenajes para las plagas referidas que vimos que nos gusta estar ahí porque todo exofil y agua despertamos redes de drenaje más que nada y las empezar por afuera baja residualidad pues son productos por ese efecto fumigante es volátil dos o hasta tres días y ya ahora si aplicar uno más residual como una suspensión concentrada un polvo metable o un concentrado emocional también pero acuérdense mencionamos el savage suspensión concentrada es el 30% más de aderezo amplio espectro de control de plagas pues es si anda roja pues se lleva todo derribes inmediatos no hay problemas de resistencia si estos diclobos para plantas de granos o sea podemos diversificar cada producto porque la ficha técnica de nuestro producto está diversificado para varios sectores vamos ahorita con moscas entonces podemos explotar una sola inversión con un solo producto exteriores de cuartito y de 950 mililitros el de cuartito para 6 y medio litros de agua o 13 litros de agua y la botella de 950 mililitros para 26 litros de agua 52 litros de agua tres minutos y cerramos cerramos la charla de hoy exactamente casi el mediodía el resto de productos esto es más cortito para que conozcan diversos materiales con los que nos apoya en consumismo hacia ustedes entonces el resto de productos lo vamos a hacer de alguna manera más sencillita Brido 200 FW es un termeticida a base de Dimeracroprid entonces sistémico contacto gestión aquí ya ya sabemos cómo es la biología el hábito el comportamiento de las termitas pues aquí está un producto adecuado por eso una de las características de esta termeticida de Brido aparte del individuo es que no lo detecta la termita no es repelente y cómo es el efecto de control por transferencia reacción en cadena cascada efecto dominó esa es la manera como controla el a la plaga objetivo en este caso termitas es base de agua no tiene olor no tiene no irrita tiene ceras naturales para darle esa persistencia donde hagamos los tratamientos ya sean pre o post no volátil efecto lateral del cielo según la disponibilidad de llano de tierra de arena tiene sus poros aquí la dispersión es de lado a lado hacia abajo no hace formas de burbuja por eso las perforaciones se hacen un poco más espaciadas de 40 50 o hasta 60 centímetros hay gente que no le gusta que se hagan perforaciones pero pues al menos no vas a llenar de orificios una superficie entonces esa adherencia alta al suelo si ya sea arenoso asilioso franco limoso etc tres presentaciones de 100 mililitros de cuartito y de un litro y nada voy a poner rendimiento de litro un litro de brido en preconstrucción es para 400 litros de agua a esa dosis del punto 5 o 2.5 mililitros por litro de agua y en postconstrucción 200 litros de agua bien Cougar este producto para instalaciones donde se almacene grano y semillas o granos almacenados como dice se puede impregnar el grano esa base de delta vitrina del Cougar más butóxido de tu premio plagas de granos almacenados y derivados acuérdense que hay ya una industria muy fuerte en nuestro país que es el de los alimentos para mascotas si croquetas llamadas también nos atacan gorgojos entonces concentrado emocionable ahorita nada más tenemos esta presentación de litro es de la metrina 25% que es de gorgojos palomillas ácaros ácaros de harina de ojo de los libros que no de allá granos pero le gusta el hongo que generan en el almacenaje los granos estas son las dosis según el equipo que se disponga una persistencia mínima de 3 meses actúa gel nuestro cucarachicida a base de imidacopril igual las cucarachas por el mismo comportamiento que tienen parte de su biología hematófagas caníbales hematófagas que comen sus propios vómitos y los retojan y ya está contaminado una vez consumen caníbales pues uno grande uno chico se aprovecha del otro y cualquier parte coma ya está contaminado si este se alimentan las las cucarachías que salieron de la teca ya llevan su primera muda dentro de la teca cuando salen aún no salen a buscar su propio alimento y su alimento es el excremento de los jóvenes adultos que regresan al refugio y si ya con el cebo sigue el efecto de transferencia dos presentaciones de 30 gramos 10 y 30 gramos pero una característica de nuestro producto es que no se deshidrata obviamente hay que poner un lugar donde no se altere con temperaturas es más de seis meses si lo dice en la caja del mismo si todos traen lo mismo pero la persistencia varía en semanas dos tres meses a lo máximo a nosotros mucho más no se endurece el material le repito quítense dudas está la presentación chica de 10 gramos y la máxima son de 30 tenemos dos productos para jardín son insecticidas granulados se llama valor a base de milacropid plaga subterránea rastreras y aéreas aquí no necesitas equipo prácticamente si son áreas grandes en el servicio capo de golf este pero ya necesitas una esas tipos de sembrador de manivela cuestan como 300 400 pesos este vecino para fertilizar y semillas chicas pues este producto también pues son áreas grandes si no a malo al boleo 5 1 5 y 20 kilogramos y tiene para aquellos si son áreas auditables registro para jardinería la persistencia de 2 hasta 3 meses y eso que reiteramos megadiversos hasta en climas llueve mucho en ciertas partes acá donde estamos no llueve tanto pero al menos da buen margen de protección gallinas ciegas esto es lo más común usamos de alambre rasteros pues todo lo que camina sobre la superficie y aérea los que ataquen las partes altas de los platos el otro se llama prestos punto 5 granulado permetrina plagas de jardín subterráneas y rastreras subterráneas gallinas ciegas gozanas de alambre por mencionar las grillotes pues se olvidaba este o la clave cebollero y rastreras hormigas alacranes garrapatas cuando andan en la tierra lo mejor producto para aplicarlo sobre tierra o césped pero más que en la tierra son los granulados y no tiene olor y aquí ya pueden entrar en minutos o al día siguiente el lugar previamente hay que hacer el riego normal donde apliquemos el producto para que se viese activado igual tres presentaciones unos 5 y 20 kilogramos tres meses a lo máximo de persistencia y también tiene registro para áreas auditables de jardinería creo que este es el último este es el otro termiticida se llama termine o termine 4E a base de clorrifos termitas y filófagos termitas o para curados también muebles si tiene olor pero ese litro es para 50 litros de agua tenemos dos presentaciones de cuartito y de un litro estamos afiliados a ATOX si todos los teléfonos programa de atención y intoxicaciones por personal médico especializado de la Universidad Autónoma de Nuevo León este si requieren con gusto se los puedo facilitar la verdad se me pasó ponerlas ahí como referencia ahora que ha habido muchos cambios en el pH del agua si el agua potable o el agua que utilizamos para que es la que utilizamos para nuestras formulaciones este ha variado mucho en ciertas partes pero no digo todavía en muchas partes por ejemplo aquí en nuestra región y parte de lo más que tenemos de vecinos de Monterrey este la escasez de agua pues se traen materiales de más abajo agorresa y hay muchas veces traen mucho material alcalino y lo alcalino va disminuyendo la potenciabilidad o la del ingrediente activo viene esta tablita pongo los ingredientes activos que manejamos si y cuál es el pH adecuado porque también formulamos en nuestra empresa un buferizante o ácido fosfórico para nivelar el pH cuando lo tengan muy alto o muy bajo el chiste es de que potencialicen el pH de cada ingrediente activo que manejamos al máximo sin tanta inversión porque ese buferizante no es elevado su costo aquí era más lo que recomendación que contemplen necesarias donde tengan problemas de agua si de restos alcalinos es un pH que lo tengan como herramienta de trabajo que tenga la pantallita toman una muestra de agua y ahí les va a decir el pH y es fácil nivelarlo y con gusto este al final ahí les puedo apoyar con eso si requieren satélite con gusto la comparto de dar una disculpa la pude haber puesto ahorita pero nada más para que lleven una idea de potenciar utilizar el ingrediente activo que están utilizando ya no decimos de nosotros del que sea pero es parte de complemento de apoyarlo de esa manera para que no nos recebamos cremas clientes reclamaciones y potencializar el mismo producto a lo máximo quiero darle una vez más las gracias por su presencia si este suministro más más que nada ustedes también este servidor ahí está mi correo cualquier complemento con gusto faltaron moscas pero el chiste es de que tengan la información básica y directa y la estrategia como lo vimos pues ya la vimos en cada cada uno de los de la misma plaga pues ahí estamos abiertos a cualquier comentario pregunta muchas gracias y adelante ok ¿me escuchan? así es ok perfecto mira ya aquí ya me adelanté un poquito y les solicité que me dieran algunas preguntas para resolver y bueno podemos dar inicio por ejemplo aquí nos preguntan ¿qué recomendaciones podría darnos para tratar problemas de moscas en centros comerciales que son pet friendly en caso de deficiencias en la recolección y limpieza de excremento centros comerciales excremento centros comerciales que aceptan a perros bueno mascotas dentro de las instalaciones ajá pues mira habían mencionado los dos primeros que no tienen olor y Savage o Conox cualquiera de los dos ok no les hace daño también ok no no para nada ok también bueno aquí una duda más práctica dice tengo servicio en cocina donde en la entrada de sus proveedores al exterior hay una área de tierra y pasto ¿cómo puedo combatir las moscas para que no se reproduzcan y pongan sus huevecillos por ser área húmeda? ok este si es posible manejar esa humedad pues ayudaría mucho pero mira otra vez puedes opcionar como es un área de público de exceso Zabas o Conox no se trata de monopolizar sino no afectar no hacer afectaciones en cuestión de olores o afectaciones o el mismo no bicho también pueden hacer arma fíjate ya estoy ampliando arma ya una vez en la noche hacer ese tratamiento directo también hay opciones por eso lo que vimos en interiores cualquiera de esas que opcionen para hacer esas aplicaciones ok ¿qué recomienda aplicar en un establo para controlar la mosca? fíjate que el que recomendamos así directamente es el arma el arma porque es un concentrado emocionable y tolera mucho es fotoestable tolera mucho radiación solar y este pero obviamente está mi correo si quieres complementar pero lo hago resumen complementar porque en eso es donde hemos tenido muchas capacitaciones aquí en los estableros este cómo eficientar tus tratamientos aprovechando se acuerdan que les dije un horario específico para hacer aplicaciones pero aquí es una inspección por eso les ponía lugares donde donde son sus hábitats el manejo del experimento todos esos detalles este con gusto lo podemos complementar porque si es un tema amplio pero es eso el arma es el que da resultados rápidos e inclusive no es para aplicarse al animal pero acá le llamamos trampas en los barandales donde están los alimentos llega el camión repartidor de alimento al ganado y el ganado corre y se pasa la cabeza por esas trampas esas barandales y ya en automático ya que están todas ahí se cierran esas golas para que no se salgan o sea que coman y coman y cuando llega el aplicador le da las banquetas postre y equis ahí están comiendo y algunos vivos le avientan el producto al lomo si o a la cabeza pero como son instalaciones ecuarias no es lo adecuado son superficies siempre a la leche cuando se ordeña les hacen un examen este químico para ver si no hay deficiencias de alguna enfermedad o X inclusive de tóxicos de cómico no ha habido ningún problema con el producto que es el arma que recomendamos ya cuando sean superficies paredes o X en las salas de ordeña no se recomiendan químicos para empezar ahí se usa los productos que ustedes manejan cebos trampas de luz todo lo que ustedes manejan en eco suministros pero en cuestiones químicas es prácticamente después de la sala de ordeña toda la periferia con el arma rales sabes superficies sí que estén a las otras el novicho ok también nos preguntan ¿qué producto recomienda para interiores en sector alimentos? igual los que acabamos de mencionar sabas y cono son productos que no dejan nada 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 de olor nada nada inconveniente vamos y aprovechar la persistencia de sabas acuérdense 30% más de adriante pero cualquiera de los dos ok ok bueno aquí hay una pregunta más interesante ok dentro del portafolio del grupo versa en el caso del savage un peritroide más nicotinoide un repelente más no un ok en redacciones es algo confuso bueno la pregunta en sí es ¿cómo logran este dúo quitando el alfasiano que funciona qué función realiza la alfasipermetrina y cómo actúa este dúo insecticida bueno mira si lo vamos en el modo de acción el inidacoprid que es el primero que trae es la mezcla de inidacoprid más alfasipermetrina en el inidacoprid pues bloquea el sistema nervioso central se aplica y le inhabilita las funciones desde el cerebro sí y el alfasipermetrina el piretroide es el sistema nervioso también central pero también periférico o sea que es donde ocasiona esa sobreexcitación movimiento de alas así movimiento de patas sí entonces así lo vemos a simple vista ¿verdad? pero ya las funciones internas nerviosas esa es la diferencia no sé si es algo de lo que busque en su pregunta este pero es eso ¿verdad? ataca el sistema el sistema nervioso central lo iguala alfasipermetrina pero también al sistema nervioso periférico que son las articulaciones las alas y todo ese rollo ok bueno también una pregunta que nos hace Mario Lourdes Romero es que si con ustedes podemos consultar las fichas técnicas hoja de seguridad y registro cofepris sí y con ustedes también ustedes son nuestros este principales distribuidores y con ustedes o si no con lo personal también pero ahí están ustedes hay manera de que los dispongan de esa información con gusto ok dos canales perfectamente aquí con tanto con aquí ponen también como nosotros como distribuidores va que va ok ok dice Antonieta que tiene un terreno grande es un campo se puede aplicar el valor pero se rega se rega después de su aplicación bueno aquí para el tema que estamos hablando el valor serviría para cualquier plaga subterránea rastrera y si tiene vegetación obvia de protección ornato o frutal sería lo adecuado si no tiene tanta vegetación nada más es el terreno y quiere evitar hormigas o cualquier rastrero subterráneo puede usar el prensito granulado el azul ok nada más que hay que aplicarle agua ok bueno ya para finalizar y cerrar los productos específicos para moscas se pueden utilizar también para mosquitos y cuál sería lo recomendable así es así es así de decirte acuérdense que la mayoría son de amplio espectro si de los que mencionamos si entonces opcionar según las condiciones del medio que no que no incomode a nadie este por eso los dividir en internos y en externos cualquier complemento ahí está mi correo y con gusto con gusto de eso se trata de estarnos apoyando y la confianza que ustedes han tenido tantos años pues a sus clientes revertírsela favorablemente verdad lo que es ok perfecto bueno pues le recuerdo que cualquier consulta acerca bueno algo más específico en pantalla se encuentra el correo y el teléfono del ingeniero Aldo para que hagan sus consultas correspondientes y recuerden que con nosotros con ecosumenes consiguen todo este catálogo de productos que él recomienda y pueden realizar su pedido sin ningún problema recuerden que tenemos un número de whatsapp donde pueden hacer esta consulta a cualquier hora del día entonces le recuerdo el número lo voy a poner aquí en los comentarios es 461 a ver 461-264-2128 otra vez lo repito 461-264-2128 aquí pueden realizar su pedido hacer consultas y con mucho gusto les estaremos haciendo una cotización del producto les do las la 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 la